Buenas mi gente de youtube que más chicos como están espero que se encuentren muy bien bueno banda el día de hoy les traigo nuevamente un vídeo del canal en este caso vamos a estar reaccionando en vivo gente con lo que vendrá siendo el trailer de block freeze faltan ya 15 segundos como pueden ver así que vamos a darle play vamos a bajarle un poquito lo que vendrá siendo el volumen y vamos a ponerlo en lo que vendrá siendo pantalla completa gente para reaccionar en vivo en vivo directo con ustedes gente en estreno como pueden ver con lo que vendría siendo el trailer oficial de la nuevo update la dragón de block freeze les comento la nueva aplicación de ugephone la cual tenemos por aquí gente 100% real no fake podemos estar formando lo que vendría siendo nuestros juegos de modalidad fk 100% reales entre las 24 horas del día los 7 días de la semana sin necesidad de tener nuestro dispositivo o computadora encendida simplemente lo dejamos allí farmeando en la nube acá abajo en la caja de comentarios y la descripción del vídeo para que se registren con mi link el cual les estará entregando diamantes a ustedes sigo gente así que se las recomiendo muchísimo tiene muchísimos precios muy buenos y sin más nada que decir continuamos con el vídeo super brutal así que vamos a ver qué tal y como pueden ver simplemente nos están mostrando lo que vendría siendo nuevos mapas pero aquí están mostrando lo que vendrían siendo nuevos mapas al juego lo cual está súper roto gente esto va a ser una locura total en lo que vendría siendo block freeze se admiren esos mapas no sé si son un rework de los mapas como tal no sé si es un rework de los mapas como tal déjenmelo abajo en la caja de comentarios si es un rework de los mapas o vendría siendo lo que es un mapa totalmente nuevo no si es un rework este creo que es si este creo que es una isla no me acuerdo muy bien el nombre gente porque tengo tiempisimo que no juego block freeze como pueden ver se hasta miren eso gente esto vendría siendo vendría siendo la isla de hidra o de indra vendría siendo la isla de indra en su versión antigua y aquí vendría siendo lo que es la nueva versión de la isla de indra gente que locura o sea literalmente va a estar demasiado rota lo que vendría siendo la isla aquí nos dicen que nos van a mostrar absolutamente todos los detalles al respecto a lo que vendría siendo el update como pueden ver van a meter un par de islas a lo que vendría siendo la el nuevo bueno el ca3 van a meter lo que vendría siendo dos islas nuevas como pueden ver esta es una de esas islas nuevas thankfully robots has released new performance tools over the last few years that can help out with that and we wanted to include them a while ago but blocks was way too outdated to use those features even though we wanted to include those changes we couldn't thankfully this update changes that as we're taking the first steps to make our game compatible with robots performance tools and we're only gonna start off with that in c3 and mind you I said start off so that doesn't mean we're gonna end in c3 we're just starting off this is a starting point alright starting from zero basically these three islands are our test to see how much of these maps can be improved without forcing our first space or kuik osea están metiendo lo que vendría siendo los mapas ya por fin gente los esperados mapas que tanto nos prometieron lo que vendría siendo Blockfree que nostalgia de verdad porque este fue mi primer juego de roblox que lo jugué en su momento incluso tengo 30 millones de bounty si no lo sabían de pronto no literalmente estos mapas están demasiado Miren gente Creo que hicieron un reward de 3 mapas O sea que locura Hicieron un reward de lo que vendría siendo 3 mapas Ahora si se viene la fruta dragón gente Wow O sea que efectos Miren eso O sea miren eso gente Que mapas tan brutales Metieron lo que vendría siendo Blockfree O sea que locura gente O sea simplemente vean esa locura Quiero ver la fruta dragón De verdad que quiero ver la fruta dragón Miren un NPC Otro NPC Una tienda Creo que es el de comprar los barcos El de Port Hunt Se me había olvidado el nombre Esa era la isla Gente metieron lo que vendría siendo la isla Para poder Creo que será Wiking Lo que vendría siendo la fruta dragón A ver que más Metieron una zona como de PVP Tipo lo que teníamos en Hydra O creo que es el mapa de Hydra en realidad Pero le hicieron un pequeño reward Totalmente roto Nada que ver con lo de antes O sea que locura gente Los esperados mapas O sea literalmente diciembre Se viene con toda gente Si llegan a actualizar lo que es Blockfree Diciembre la va a romper En lo que vendría siendo Roblox Y creo que aquí sigue mostrando Lo que vendría siendo los Los mapas Quiero ver lo que vendría siendo La fruta dragón Pero creo que aún no la muestra del todo Vamos a seguir viendo a ver que tal Como pueden ver estoy reaccionando con ustedes en vivo Y directo gente con lo que vendría siendo Eh Blockfreeze Lo que vendría siendo el update de la dragón O sea gente literalmente Estos mapas tienen una locura Ni siquiera te voy a adelantarlo un poquito Para que simplemente vean La locura Que se viene en Blockfreeze O sea nuevos mapas El reward de la dragón Literalmente Que locura Miren ese mapa O sea miren Miren ese castillo O sea que locura Vale En serio What? ¿Será que ahí es el sitio Para poder invocar Lo que vendría siendo La weekend de la dragón? Posiblemente gente Posiblemente vamos a ver Ese dragón gigante Que literalmente Con una mano Agarró al tiranosaurio rex Lo sabremos muy pronto Como ustedes pueden ver aquí Las islas se han completamente rehauled Los edificios se han cambiado Las texturas se han cambiado Los modelos se han cambiado Se ve increíble Y no estoy tratando de ser Glazer ahora mismo Pero vamos a mantenerlo real Lo antes y después es wild ¿Ok? Entonces aquí tenemos Port Tenemos los edificios Aquí Y luego tenemos Hydra Que tiene un completo Overhaul En Hydra ahora hay cieno Que es un reward Para poder hacer los PvP Voy a adelantarlo un poquito Con lo que vendría siendo Por acá Y no solo eso Puedes ver Que cada NPC En este juego Tiene una animación Así que eso Hace el juego Se ve más vivo Se ve más Así que si voy A la siguiente NPC Este es el siguiente NPC Mostrando todo lo que vendrán Siendo los NPC Por aquí nos muestran Lo que vendría siendo El diseño de los cofres Por el parecer Los cofres también Tienen un reward de diseño Y por aquí creo que Se vienen los poderes Gente Por fin vamos a verlos El Good Human Gente Creo que van a actualizar Un reward del Good Human Como pueden ver Este vendría siendo El diseño antiguo De lo que era el Good Human Y básicamente Ahorita se viene Mucho más cheto Que antes A ver Simplemente le mete un golpe Y se retrocede Le mete un golpe Y retrocede Con las pistolas También Que locura O sea Las dual flintok Esa pistola Creo que ya existe En el juego No me recuerdo Gente Que locura A ver a ver a ver Esas pistolas Literalmente Están demasiado Rotas Gente Literal Pero quiero ver Si Van a enseñar Lo que vendrá Haciendo la dragón Déjenme ver Quiero ver Si de pronto Enseñan Lo que vendrá Haciendo la dragón Estos son los nuevos Icons Y las nuevas habilidades En general Ok Para aquellos de ustedes Que struggle Para mantener Tracto De tus cúledos Y cosas así Ahora puedes ver Cuando es back Tiene una revisión Ahora puedes ver Si es activo o no Tiene un pequeño Highlight Aquí Hice un pequeño Recuerdo También De lo que vendrá Haciendo los efectos Del hack Como pueden ver Que me hicieron Un recuerdo De los efectos Del hack Lo cual va a estar Súper brutal También Hice un pequeño Ultra Hice un pequeño Hice un pequeño Hice un pequeño Hice un pequeño Aquí tenemos el R Que es el flash También puedes ver Tiene un cúledon Aquí Tiene un pequeño Tiber Y puedes ver Tiene un cúledon En el cual Podremos observar Cuánto cúledon Tiene para poder Volver a utilizarlo No, no Tiene un cúledon Tiene un cúledon No me cúlame En el resto Y luego Último Pero no menos Tenemos el cúledon V4 Cúledon Y Vamos a ver Que es el cúledon Que puedes ver Puedo usarlo Ahora mismo Antes Fue grado Y ahora Ya que mi barra Es full Al parecer Ahora vamos a tener Lo que vendría siendo Un botón Que nos enseña En qué momento Podremos transformarnos Gente Se viene la dragón Por fin Se viene Por fin Lo que vendría siendo La fruta dragón A wiki En Block Freeze Por favor Si no les dan Lo que es la fruta dragón A wiki En Block Freeze Aquí básicamente Nos mostraron Los mapas Las armas Y espero que por favor Nos muestren Lo que es la fruta dragón Que no nos va a dejar Con esas ansias Esa incertidumbre Si nos va a mostrar La dragón O no Vamos a ver Por favor No nos vayas a dejar así No me digas Que se va a ir Sin la dragón Termino el video No Aún sigue Aún sigue el video Gente Creo que se viene La fruta dragón A ver Voy a ver Que comenta la gente En el chat L L L No te lo puedo creer Gente Literal Tremenda F En el chat Simplemente nos mostraron Lo que vendría siendo Los mapas Nos mostraron Lo que vendría siendo Bueno Un regular de mapas De pronto Nuevos NPCs Entre otras cositas Pero básicamente Nos dejaron Con el ansia De saber Lo que vendría siendo La dragón Update Official Noobs Nos dejaron Oficialmente Gente Tremenda L Porque no nos mostraron Absolutamente nada Ni siquiera Las garras De la dragón Osea Tremenda F En el chat Pero básicamente Eso fue todo Gente Como pudieron ver Esa fue la video Reacción en vivo Con ustedes En lo que vendría siendo La posible update De Block Freeze Quizás para diciembre Quizás para enero Quizás para el 2030 No lo sabemos Así que como siempre Gente Suscríbanse Revintense Poderoso like Compartan mi video Con todos sus amigos Tomen agüita Y sin nada que decir Me despido Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!